Seguridad ¡Pero! ¡Pero! O sea, ok, no voy a decir Alright Ok Ok, recuerden Remember When I said right You're gonna be down When I said right Between the legs, the shoulders, and the arms Ok? En los brazos de ego Vamos a ver Un, dos, tres Ya va eso Vamos a ver Right 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 No! No! Ok, un lado, ¿quién perdió? Right ¿No? Whisky, Whisky late Joder A ver High Down Kean Tene Right mature Lo que esta es mi Tame 意 No, es aire pero no No, no Ok, vamos a poner en el otro Ahora, una vez que es la cola La cola, ok La cola La cola, la cola La cola, ok La cola, la cola Ok, esa es la cola Y ahora es que es la cola La cola, ok La cola La cola, la cola La cola, la cola La cola No, no Ay no, no ¡Gracias! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenemos un viaje gratis! ¡Ahora! ¡Una ocasión gratis! ¡Para Irán! ¡Ok! ¡Now you have a holiday! ¡It's free holiday! ¡It's free holiday! ¡Alright! ¿Estás bien? ¡Ya! ¿Estás bien? ¡No! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Ah! ¡Amor! ¡No! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡No!